Viene la SIGS, yo y mi amore, amore, ay, ¿dónde estás amore? Que nos vamos a ir a tomar unos drinks aquí a un bar que está ahí por donde está el tren, a la salida del tren, según... Cerca de aquí. Cerca de aquí, pues porque ya mañana se va mi amorcito, entonces vamos a ir a... Nos vamos a ir a poner bien happy. Bien happy los tres, que hasta vamos a tener que llamar... Siempre está bien happy. El amor siempre está bien happy. Bueno, hoy un poquito más. Un poquito más, que hasta vamos a tener que llamar un Uber para que nos lleve, porque está tan lejos, amigos, pero tan lejos. No, está bien cerquita de la casa, pero este... Y como tenemos quien ve a los neves... Como tenemos niñeros, pues ¿qué nos preocupa, amigos? ¿Qué nos preocupa? Entonces vamos a... A este... A entrar a este lugar que dice la SIGS que está bueno. Sí, siempre vengo aquí. Bueno, no, no, siempre. No, sí, ya, ya, confiésate. No sales de ahí, SIGS. Algunas veces, pero como es el único bar que está por aquí cerquita, a mí me gusta. Aquí, porque son unas cuantas calles de la casa. Y los drinques también. También la comida, pero por lo regular siempre nada más vengo a drinques. Casi comida, ¿no? Ah, o sea, qué borrachona la SIGS. No, ahorrativa. Vamos a decirlo. Es este lugar, se llama Hamilton's. Hamilton's. Pues vamos a... Uh, se ve bien vacío, sis. Sí, está bien. No, nada más es para nosotros solitos. La sister dice que como ella viene bien seguido ya sabe qué va a pedir. Gracias. ¿Están al baño o solo bebés? Solo bebés. Ya tenemos nuestras bebidas, amigos. La sister pidió este que se llama Parkside, ¿no? Parkside. Y yo una nochelada. Vamos a ver qué tal. ¿Sabe? Se ve muy rica. Se ve muy muy rica. Cheers. 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 Por un año mejor. No pide nada, la sister. Mejor que ella se vaya, ¿no? ¿Cómo me lo dices? Vamos a probar. Vamos a hacerla a probar. Oh my God, este está súper rico. Súper rico. Tiene un sabor grande a pepino Muy rico Pruébalo amor, pruébalo Y especialmente me gusta tomar Durante el verano porque Oh my gosh Hasta la próxima Amigos, vamos saliendo Y casi me caigo No, ya las hiciste las dos ¿Te echaste dos o tres o cuatro? ¡Dos! No manches, ya le hicieron efecto Ya se anda cayendo No, no manches, de verdad ya me iba a caer Y el amore se empieza a reír Y le digo, baby, tú no te ríes Tú me ayudas Pobrecita de mis hijos Ya la reanima, amore, amore Hola, hola, cómete Ya te ando llamando, amore ¿Qué pasó, amore? Puñiz, agarra a tu esposa que se vaya a caer Es cierto, es cierto Estamos payaseando, amigos, no se la crean A ver, les hago el cuatro Ay, no Ay, no, ya se siente más frío Ya se siente más frío, sí Pero ya, estamos a una calle, amigos Así que Nos vemos mañanita Ay, ay, ay Todo bien, todo bien Todo bien, todo bien Ay, sí hace frío Ok, bye Hola, buenos días, amigos ¿Cómo están? Ya estamos en domingo Andamos aquí en la quinta de Brooklyn Y vamos caminando hacia Hacia el restaurante Donde vamos a encontrar a mis compadres Y a mi sister Para ir a almorzar con mi amorcito Antes de irse Y está frío, amore, ¿verdad? No tanto, no tanto ¿Saben qué? Que hoy se pronostica lluvia Y mañana también De hecho, está Hazle De hecho, está como medio chispeando un poquito Tenemos Una vez que venimos Como ya traemos las maletas Porque no queríamos arriesgarnos A que si no nos daba tiempo de regresar A... Este... Para irnos al aeropuerto Dijimos, no, mejor no las traemos de una vez Así estamos con calma en el restaurante Y no prisas Y entonces Las pasamos a dejar aquí al departamento Y ahorita ya estamos caminando al restaurante Ay, uy, sí que ya se siente frío el aire ¿Sabes en cuál es, Enrique? Sí En... Jalapeño Jalapeño ¿Aquí? Oh, ya, ya lo vi Es en mis plenos narices Y yo no lo había visto Oh, no, no hay que entrar Porque tienen una B Una B Una B No tienen A, amore Yo voy a despedir a mi amor, amigos Déjame despido del Kunis Bye Kunis Piénsalo, ¿ok? Para que te ríe Yo busco y tú lo piensas Bye, mi amor Nos extrañas mucho, ¿ok? Bye, mi vida Call me if anything happens Love you Ya dejamos de mi amorcito Íbamos a traer a los nenes Para que se despidieran de mi amore Aquí en el aeropuerto Pero Mis compadres O sea, sus padrinos Este, me dijeron que si los podíamos dejar con ellos Ahí en lo que nosotros veníamos a dejar a mi amore Pues mi amore dijo que sí Yo también dije sí Porque Pues nosotros tenemos a los nenes siempre Y mis compadres Pues tenían muchas ganas de verlo De hecho, desde que yo vine La vez pasada O las veces que he venido yo sola Y que no vienen Siempre me dicen ¿Y los niños cuándo me los van a traer? Que no sé qué Entonces ya Este, dijimos Bueno, que se queden con los padrinos Y ellos felices, ¿eh? Y pues ahorita vamos a ir a la casa de mi comadre Y mi compadre Para estar ahí un rato con ellos Ya que dejamos aquí al amore Dice que él me va a llamar cuando llegue a Houston Porque va a llegar a Houston Y luego ya de Houston Vuela a lo que es Oklahoma Bueno, Tulsa Y este Y ya mis suegros ahí lo van a recoger a él Pero bueno Pues ya amigos Ya nada más nos quedan unos días más a nosotros aquí también Para seguir disfrutando de la familia Pasar año nuevo Sin mi amore Pero con la familia aquí Y pues a ver qué A ver qué nos Qué más hacemos en estos días que nos faltan Están haciendo piñata Vamos a ver cómo queda Hace esto Para hacer los chinitos Sí, entonces sí Uy, y si nos compraban las piñatas Como las colgaba ahí mi hermana en el Acuerita A donde tenía su puesto Hay quienes pues ya buscaban la piñata hecha Y te digo Y era lo más fácil Hacíamos también de las estrellas Pero te repito que lo más fácil Ay Dios Lo más fácil pues eran los payasos Están despeñando Como Pero debe de ser así Este papel es muy delgadito Pero no sé por qué se cae Es que nada como en México El papel china resistente Ese es el china, ¿no? Sí, papel china Ese es papel china, ¿cierto? Sí Pero marca en Estados Unidos Pues no es tan resistente El otro es el crepe El que se estira es el crepe Y este es el chino Bueno, pues La idea La idea es esta, ¿no? Hacerle Oh, wow Hacerla así Para que Esto es la El segunda vez que hace piñata aquí para Navidad Bueno, fuera un poco tarde Más bien para Año Nuevo Pero por siempre No, no, no sé Pero este sí ¿Primerdad o sí? No, es la primera vez, no No, no Una vez cuando Una vez que se vieron ellos Yo me acuerdo que hubo una Navidad que pasamos aquí Que creo que sí hubo piñata aquí Sí Sí También ahí se ve que no las compran piñata No, yo casi no compré las piñatas Ya, después de que Hicieron los chinos En el Te digo que los Yo me acuerdo que hice la piñata de Stish En un cumpleaños del Flaco, creo O de Luis No me acuerdo Ni de quién Que también la quebramos aquí Hay que separarlos Sí, hay que sacarlas Así Esto va a salir varias Sí amor Pero obviamente como estos Entonces empezamos desde aquí A pegar No sé que en lo puro blanco Bueno Bueno Es que sí tiene que Vamos a dejar un pedacito Hay que medir más o menos Por ejemplo Este que quedaron más este Este que quedó más cortito Es que esto está más metido Esto Entonces vamos a tomar como referencia Este que está más cortito Lo vamos a hacer con resisto Porque yo ya no voy a estar haciendo engrudo Yo había hecho el engrudo A ver nada más déjame yo hacer el intento ¿Cómo sería? A ver así ¿Van hacia abajo o van así? Van Los chinitos El chinito va arriba Hacia afuera Hacia afuera Sí, hacia abajo Así No, no, no Otro sí hacia arriba Sí, así Ahí va Entonces a ver Voy a empezar así Así va Así va Lo van rodeando Sí Oh, ya veo Entonces ahí se va Haciendo Chau 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 ¡Suscríbete al canal!